según lo que vi tú me hiciste que hiciera así para increíble tu sabiduría es increíble brigo que si lo ponía abajo se hacía estos bloquecitos increíbles a ver entonces esto por acá ahí tengo la mesa de crafteo bueno hagamos otra mesa de crafteo que fue madres hijo de madres esto por acá y esto por acá listo parece que si tenía que estar reparada pero que tiquismiqui esta vaina no y me subí estos aspectos que son de esta pata de conejo mira mining sprint speed esto fue lo único que me subí que de hecho yo creo que va a subir otro nivel listo esto es lo único que me estoy subiendo para aumentar mi velocidad y en teoría debería ir mamadísimo o sea dentro de poco me van a ir corriendo como un sideball literalmente nadie me va a poder alcanzar el dragón le va a decir chau chau corriendo pero la velocidad de la luz vale ok entonces force lo dejamos por acá yo pensé que esto tenía una guía o algo pero no o sea yo tengo las cosas no pero no sé cómo empezar para ser sincero miren acá yo tengo todo lo delicantes muchos esto es todo lo que yo tengo delicantes como empiezo no tengo ni la más mínima idea saben que quiero hacer amulet esto quiero hacer esto esto de esmeral amulet mucho esto yo lo perdí y es increíble aunque pueda hacer otros amuletos no esto que me da en creas en ley o fin y me tingüen tamaño sin pendiente eso que es a pero necesito hacer una golden crown y para eso necesito una escarlata cura pero a estos no se puede craftear esto a increíble creo que con esto no me hago daño en las tierras malas estas a chance estrellata que el will light in a eso no se puede creaste no se puede craftear no se puede craftear esto tampoco y esto tampoco esto si se puede craftear o esto en muy bueno me da oxígeno infinito increíble piedra del mar o bueno voy a hacer esta por ahora muchos que era el que yo tenía y por acá pues yo tengo esmeralda si no me equivoco ajá y tengo oro muchos también va a ser el anillo que ustedes me dijeron el de velocidad si hagamos de velocidad a ver hagamos esto es que quiero hacer el culgante porque el culgante me daba más vida y con el anillo que me puse en teoría tengo más vidas según yo no con ese anillo no tengo nada con ese anillo es que me al salto este anillo que me da art esto solamente me da uno de armadura aunque eso solamente me da uno de armadura muchos no me da ni salto ni nada en realidad sería como inservible a ver entonces esto sí me da vida que yo sepa hay no no me da vida muchachos aunque bueno me da 3 de daño de ataque y explique 4 ataque de más bueno me mejora el daño de ataque nada más que no malgaste mis cositas pero no pasa nada mucho don worry be happy a bueno y el anillo muchachos el anillo como era que se hacía esa vuelta se me olvidó ring a ver miremos en ring 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 en estos son potión ring ring of speed será que lo hago de speed o lado de resistencia me interesaría de resistencia la verdad no se los voy a mentir que es de un voz a creo que el de resistencia no se puede hacer muchachos creo que se se encuentra se a no 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 si se puede hacer posición de resistencia al gear of diámonos allá de agua no me ponen diamante ya me la ande para arriba se lo juro solamente puedo hacer el de velocidad si solamente puedo hacer el de velocidad que es como el que más me sirve aunque creo que no tengo red si no me equivoco creo que redstone no tengo mucha voz ahí si lamento decepcionarlos pero creo que estoy pobre de ese material creo que estoy bastante pobrecillo de ese material apenas vi que tenía como unos tres a menos de que baje a la mina y consiga no creo que haga absolutamente nada el congante no tenga más vida cada bábel tiene diferentes espacios así es que cuando yo me lo puse antes o sea así cuando yo me lo puse antes pequeño llegar para que hacía con esto muchachos para creo que era amulet a ver amulet creo que era este si no estoy mal el cual era de todos era este rojo no 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 era esto que me daba más daño y más armadura y esto me da más 11 de locatina al armor o para pero es que esto me y esto me da un beneficio bastante bueno muchachos y puede hacer una corona la pasiva de ese colgante era darte medio corazón exactamente ustedes que dicen muchachos me hago esta corona o sea me hago esta corona y me hago este colgante según lo que veo este colgante con que se hace colgante a expecta espectral slit espectral slit creo que yo tenía espectral slit pero es que creo que tengo muy poquito pero no se hagan ilusiones porque creo que no tengo casi espectral y de éste a bueno de hecho tengo un ojo de banshee que creo que esas son las piezas que ustedes me decían delicantes todavía no me han dado tutorial express de cómo funciona ah bueno puedes cambiarlas con el reforzín station ok me gusta me gusta re re for reforzín station con que se hace esto uy mamita necesito de bueno a mirar si tengo esto espérenme así tengo obsidiana jeje tengo obsidiana y cama necesito dos de labs ambil creo que el ambil lo puedo conseguir o creo que tengo varios así que tendría que mirar va a ver si tengo algo más delicantes hoy a ver si tengo a más de esta espectral slit que me gustaría tener más de esta espectral slit no se los voy a mentir me gustaría bastante pero creo que es un sueño bastante lejano a yo tengo un atlas vea así muchachos y tenía una atrás con absolutamente o sea si tengo la copia es que dice la copia de 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 la copia para no perder más el padre yo tengo un anillo no hay necesidad de craftearlo este solamente es agregarle azúcar y la red son aunque solamente le toca agregar la azúcar y la red son a ver entonces alguien muere el azúcar y la red son pues ocho y no me diga que me va a faltar uno de red son pero si sería triste efe a ver uno de red están no tendré por acá nada muchas que decepción la decepción la traición hermano no me diga eso a ver a ver por favor sólo una de red son no pido más no le pido más de este cruel y hostil mundo nada muchas pero duro que no lo va a tener no tengo ni expect expect espectral el lead de esto o sea no puede hacer la corona por lo que me tengo que quedar con el congante y creo que sí o sí a ver ring creo que sí o sí esto se hace con sí sí o sí esto se hace con redstone y yo no tengo redstone sólo tengo ocho de red de redstone y yo no me acuerdo dónde era que yo conseguía esta redstone no pues me toca guardar en un cofrecito lo va a guardar y no tengo un cofre porquería dígame que tiene cofre porquería en la mochila no no tengo nada muchachos en el cobre de porquería que tengo o tener cosita interesante en el cofre porquería no aparte tengo redstone de cobre porquería increíble 245 de oro en el cofre porquería muchos y millonarios ninguno de estos se puede craftear así esto me avisó en nocturna muchachos globin a ingot muy bueno lo win power globin a ingot esto lo puedo hacer muchachos perfecto esto lo puedo hacer me da visión nocturna infinita lo voy a hacer si obvio o sea vale totalmente la pena muchachos visión nocturna infinita si obvio eso vale la pena vale la pena muchísimo muchachos demasiado iría yo busquen el día siguiente hard hard word a ver hard wood hard wood esta es una rata esta es una árbol para ser hardwood high level hardwood road level a eso se puede craftear ok 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 según yo según yo si hacía así no golden carrota no era con menos disculpen disculpen es que los crafteos de minecraft o sea los crafteos de minecraft vanila como que aún no los tengo claros es completo así disculpenme disculpenme que como que no lo tenía claros listo entonces hacemos eso sacamos estilo angot que yo tengo estilo angot a bueno silver angot perdón hacemos blaze rod por acá tengo blaze rod sacamos más blaze rod yo gastando la única blaze rod que tengo en estos muchos que tal que la necesite bueno de algún momento hemos ido al nerd no y lo vamos a perder todo esto por acá ayuda al revés no me diga eso creo que era al revés revés al revés listo este anillo está bastante fácil de hacer no para que mi visión de nocturna no me diga que necesito hay necesito silver angot pero yo tengo silver angot no hoy no me la conté y no me diga que yo deje todo el silver angot porque me va a dar algo necesito cuatro de silver angot dígame que tengo bueno puedo puedes convertir esto puedes convertir esto pero no creo silver nugget a jugué madre pero dígame que si me da porque si no el día de hoy lo dejaríamos literalmente a todas busquen la basura a ver esto que era iron creo que yo tengo silver en la mochila es que yo tenía silver a mí se me hace que yo tenía silver pero literalmente por montones iron angot donde habría dejado él sirve es que él es de silver muchos se me hacía lo más inútil de la existencia entonces por eso yo siempre lo dejaba pero pues todo tiene su uso no a la final pues si tuvo su uso hay aleluya silver me salvaste la vía vamos a hacer el anillo muchachos el anillo de visión nocturna que supuestamente me a visión nocturna casi que infinita hoy visión nocturna infinita vamos muchachos y ese anillo está increíble este anillo está increíble muchos es el mejor literalmente el mejor crafteo que acabé de hacer me a un visión nocturna infinita mucha o sea literalmente eso es un gangazo eso literalmente es un gangas y morgan gangas y sismo gangas y sismo está increíble 1 2 3 4 ahí está entonces ponemos esto por aquí esto por aquí y ahora vamos a hacer el anillo de velocidad muchachos sí señoras y señores anillo de velocidad para obviamente correr mamadísimos imagino que se le quitó los efectos y se le quitó los efectos lamentablemente bueno y tenemos esto y listo como maízimo muchachos vamos esto me dio a la pasiva de esto para medio más corazón es el anillo este ahora sí ya puedes ir a las minas ya pudieron las minas pero con mucho miedo la verdad a ver ustedes me dijeron primero voy a hacer el este licantes entonces era me dijeron hard work no hard work ahí está word ahí está hard word a no hard wood entonces primero vamos a hacer esto el de los tres palos hagamos tres palitos tengo madera ajá por acá ah bueno tenemos que sacar la sierra espérenme a ver sierra la saco ahí está listo y vamos a hacer lo siguiente pin y pin sacamos unos cuantos palos tenemos tres y vamos a hacer una parte del arma ahí está ahora vamos a hacer otra partecita del arma la otra partecita se hace con tres palos hacia el lado hacemos lo siguiente pin ponemos pin creo que me va a tocar no quería bajar hasta la armadera si les soy sincero me van a perezar re extrema pero pues me toca será que bajo esta mina muchos bajemos esta mina sin miedo al éxito vamos una danza los muchachos me voy yo no voy a bajar ahí yo era como para chismosear no más pero yo no voy a bajar ahí ni porque me paguen ahí literalmente es perder las cosas muy bovamente creo que no cambiará de sus consejos por nada son increíbles los consejos que ustedes me dan muchos se los agradezco yo creo que no hubiera podido avanzar tanto sin su guía justo que me diste zombi la virgen el zombi que me me manda para el otro mundo pero de una me manda con san pedro pero de guan a ver entonces esto que necesita esto necesita una pala un hacha y un pico a ver entonces hacemos una pala un hacha y hacemos pero en mi a ver que estoy funcionando un poquito lento y hacemos un pico ahí está listo entonces ya podríamos hacer la otra herramienta y que solamente es poner los palos ponemos el hacha la pala y el pico y listo y ahora y ahora qué hago con mi existencia debería poder hacer algo con esta cosa esto es una base a la corona como se hace es que creo que la corona si la puedo hacer sin ningún problema y es la corona si la puedo hacer sin ningún problemilla pero en haber coronilla listo y creo que la corona me la puedo poner acá hay yo pensé que si rayos no me la puedo poner pero me da 11 de armadura de lo que tiene al amor en la mesa de licantes en el cuadrado morado con hard wood wood en el cuadrado morado por hard wood wood acá listo aunque debe ser paso a paso no imagino que acaba esto imagino que acaba esto uuuh increíble no pero esto hace 4 de año muchachos por favor esto hace 4 de año entonces va de la siguiente manera base cabeza y espada supongo que dice ahí bueno pero es mi primera arma de licantes la verdad no me quejo hasta increíble watts y con esto es un arma es una herramienta o ya me di cuenta ya me di cuenta pero puedo hacer lo mismo con a ver a ver si puedo hacer preguntas sería hard wither bone no hay opta me pensé que lo puede hacer con no sé roca no se puede hacer con roca na entre un rock hay dios mío no me funciona al lado rock gold de golem helmet pues cómo se hace esto de golden helmet o bueno no sé de pronto la dejé muy grande pero me teletransporte si vieron eso estaba durmiendo por aquí me teletransporte ok pues bueno gracias por la herramienta de hecho la verdad me sirve bastante y está bastante bonita vean no si está increíble estamos avanzando aunque no lo parezca estamos avanzando bastante muchos no puede que no estemos avanzando como tal en tanto en recursos porque lo estamos más bien gastando pero estamos adquiriendo conocimientos sobre rl craft y de cómo sobrevivir en este vasto mundo muchachos y señores y pues obviamente sobre crafteos que creo que es una parte elemental de rl craft los crafteos literalmente yo creo que abarcan una gran gran parte de de este mundo de rl craft muchos a ver acá tengo agua de esa la agua que cae la lluvia será potable supuestamente no pero pues en el juego puede cambiar obviamente no reforging station ok ya es que se me había olvidado el nombre listo necesito un yunque es que yo tengo un yunque bueno creí que tenía un yunque creí que tenía un yunque pero creo que me va a tocar ir así tengo un yunque creo que me va a tocar ir aldea por aldea muchachos buscando un yunque porque a mí se me hace que yo que saca ya los di montaña de nieve y no no creo que esto tenga la verdad casita será que casita tiene yunque muchachos no creo que casita tenga yunque tendría que buscar una zona de herrería y creo que esta vaina no tiene zona de herrería si no estoy mal a ver este este fue donde empezamos rl craft muchos los primeros episodios los empezamos acá uy saben lo que estoy viendo muchachos recuerdo perfectamente que por acá había un dragón y que por acá había pues la dungeon esta no allá está el dragón aprendí que si le bajo los chung de pronto podría robar al dragón pero pues bueno creo que no me voy a arriesgar tanto no creo que acá no hay herrería a ver va a ir de pueblo en pueblo buscando una herrería muchachos uy whats y esto qué es bueno voy a nutrir mi atlas va a nutrir mi atlas mientras voy apareciendo en zonas nuevas a ok zonas que yo ya tenía marcadas me las marco otra vez o como en la vuelta acá cuidado que a mí se me hacía que esta zona uy sí pero bajemos los chunks a mí se me hace y estoy en lo correcto esta zona es donde está el dragón mucho de la caja acá hay un dragoncito yunque es que por allá hay un dragón muchos de que tener mucho cuidado no vaya a este yunque está roto pero no pasa nada pero yo a esta yunque 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 medianamente dañado nos vamos nos vamos si se preguntan para que baje los chungos muchachos es una estrategia maestra para que no me vaya a asesinar ese bicho el dragón muchos porque en cualquier momento ese bicho la de la chiripierca viene y me tira literalmente un ataque y no la cuento mucho el dragón está muy chetado entonces para la piedra muchos ustedes se preguntarán cómo rayos agua están losas no en el horno en el horno en el horno debo poner a cocinar la piedra muchos y creo que tengo más carbón por acá no tengo más carbón dígame que tengo hoy no tengo más carbón no me diga eso creo que me lo llevé sí sí me lo llevé me lo llevé voy a sacar un poquito de carbón y lo bajar por acá y voy a poner a cocinar 3 1 2 3 si no estoy mal debería poner a cocinar 6 entonces hagamos las losas por acá listo esto no es la a bueno hice más de las que debía entonces esto debería ser así supuestamente agua no necesito haya toda la mesa de crafteo y la crafting table sino obsidiana obsidiana hay what hay no me diga debe ser con un olé es el de relicraft no perdona nada muchachos nada no perdona absolutamente nada si no es un yunque totalmente reparado bonito y bello el de relicraft no me lo no me lo agarro o sea me dice no señor eso está dañadito a mí deme uno bueno ahí pero si me la sabía hacer este relicraft no que falta de respeto va a poner esta mesa por acá listo entonces reforging station supuestamente esto lo que hace es modificar pues las como los cositos de ok modificar las pasivas muchachos de los amuletos si no me equivoco no Gracias por ver el video.